En tiempo de ocio, el primer festival internacional de marionetas. Doce compañías nacionales e internacionales nos presentan sus últimos espectáculos. Vuelve marlombrando la gran pantalla en una comedia negra titulada Asalta como puedas. Además os presentamos una serie de dibujos hecha en Mallorca y centrada en los sonderos. La música de lo más variada, la ópera Aziz y Galatea, lo mejor de loquillo y Mike Caulfield. Hola de nuevo y bienvenidos un sábado más a Tiempo de Ocio. Hoy empezaremos nuestro programa con una de las artes dramáticas más antiguas, las marionetas, que ocuparán el centro de Palma la semana que viene. Los servicios culturales de la asistencia palmesana han puesto en marcha el primer festival internacional, que básicamente tiene dos objetivos, por una parte ayudar y promocionar a las compañías que se dedican a este tipo de espectáculos y por otra llenar un vacío cultural en las islas. Compañías italianas, francesas, catalanas y mallorquinas ofrecerán en Palma una variada muestra del teatro de marionetas en el marco del primer festival de terratas de Mallorca. Las actuaciones de pequeño formato abarcan desde el títere tradicional hasta las últimas tendencias con el objetivo de romper el tópico aquel de que las marionetas son para niños. Es un teatro que gusta a todos, quiere decir, gusta a los padres y gusta a los niños. Y no son solo espectáculos para niños. En el festival tendremos unos cuantos ejemplos de teatro de títeres de avanguardia, como la lacónica lacónica, que pues utilizan un teatro de sombra y con material recuperado de los vertederos. El festival también rendirá homenaje a compañías de marionetas ilustres de Mallorca, como Els Trastranquils o Sostornell, además de reivindicar la recuperación de uno de los espacios más emblemáticos de Palma, la asistencia palmesana, hoy prácticamente en el olvido. Són un col·lectiu de grups de teatre de Mallorca que ens han reunit amb un projecte cultural molt concret que és tornar a donar vida a l'assistència palmesana. Són uns locals molt emblemàtics de la ciutat de Palma que des de fa un cert temps estan una miqueta adormits, no morts, i aleshores la idea era una miqueta poder tornar a reviscolar i poder tornar a donar vida. La propuesta incluye la rehabilitación total del edificio y su habilitación como espacio de ensayos y representaciones para los grupos teatrales de las islas. En un momento determinado no hay un espacio no para hacer cosas exitosas, sino para hacer unas cosas de evolución, que una miqueta sería el proyecto. Además aquí, dentro de lo que son los espacios, queremos ubicar espacios de salas de asaig por las compañías. Y, evidentemente, la esperanza es que la gente pueda venir a asaigar y tener una cierta dinámica de feina. Las representaciones tendrán lugar a partir del próximo jueves en diversos lugares del centro de la ciudad.